Las aguas termales de Chignahuapan son un clásico ... ... entre los balnearios, en este video te contamos a detalle ... ... todo lo que necesitas saber antes de visitar ... ... este balneario en Chignahuapan Puebla. Las aguas termales de Chignahuapan son un balneario ... ... del estado de Puebla cuyo atractivo principal ... ... es la cálida temperatura del agua con la que llenan ... ... las albercas, pozas y piscinas de este famoso destino, uno de los más visitados los fines de semana en todo el estado. Ya llegamos a las aguas termales de Chignahuapan, es uno de los balnearios más famosos de Puebla ... ... porque el agua calientita se supone que también es medicinal, entonces pues ustedes saben que nos encantan ... ... este tipo de lugares, vamos a conocerlo, vamos a investigar si si vale la pena entrar aquí ... ... o incluso quedarse, pasar una noche, no lo conocemos aún, vamos a checarlo ... ... y les vamos a decir con detalle precios, cómo llegar y si vale la pena hospedarse aquí o no. Los fines de semana es cuando más luce el balneario, niños y grandes disfrutan salir disparados ... ... por estos toboganes de agua tibia, que le dan vida y llenan de alegría ... ... el ambiente de las albercas al aire libre. No importa qué edad tengas, en este balneario seguro encuentras algo ... ... que vas a querer probar, por eso las familias que lo visitan regresan, ... ya que siempre hay algo nuevo, por eso se ha mantenido entre los favoritos ... ... desde hace 85 años. El balneario de aguas termales está ubicado al lado ... ... de Chignahuapan, en la puerta de la Sierra Norte de Puebla, por lo cual también lo puedes conocer ... ... si visitas el pueblo mágico de Zagatlán. Música En este extremo de la Sierra Norte de Puebla ... ... hay abundancia de agua, y en el caso del balneario, el agua brota caliente desde un manantial de piedra ... ... con una temperatura de hasta 50 grados centígrados. Además, el agua viene cargada de minerales ... ... que son benéficos, por eso desde tiempos ancestrales ... ... la gente ya visitaba este sitio ... ... buscando alivio para sus malestares ... ... y hoy tenemos la oportunidad de visitarlo. Para llegar aquí, desde el centro de Chignahuapan ... ... maneja por la calle principal ... ... y gira a la izquierda en nigromante ... ... y sigue derecho hasta que se convierta ... ... en la carretera Baños-Libertad. Más adelante mantente a la izquierda ... ... y llegarás al acceso público al cañón ... ... donde se encuentra el balneario. Hay otro camino girando a la derecha, ... pero este solo te lo recomendamos ... ... si vas a hospedarte en el hotel. Si necesitas llegar en transporte público ... ... puedes tomar una combi en el centro ... ... que te cobra 8 pesos ... ... y te deja en el estacionamiento, ... y si viajas en auto ... ... vas a pagar hasta 35 pesos por dejarlo estacionado. También procura llegar temprano ... ... porque el espacio de estacionamiento es limitado. De ahí se camina cuesta abajo ... ... para llegar al puente ... ... que le da la bienvenida a los viajeros ... ... que hacen el esfuerzo de llegar a disfrutar ... ... de las aguas termales de Chignahuapan. El balneario tiene tres tipos de tarifa, la entrada general es la más sencilla, cuesta 125 pesos por adulto ... ... y solo incluye entrada a las albercas. También tienen el paquete animes por 188 pesos, incluye entrada y comida en el restaurante. Por último, ofrecen el paquete VIP ... ... que además de la entrada general ... ... te incluye acceso a una sección especial ... ... que veremos más adelante ... ... porque lo primero que hay que hacer ... ... es pasar a los lockers a dejar nuestras cosas. Por este servicio, el balneario cobra 16 pesos ... ... y te dará una llave que debes de guardar ... ... y antes de sumergirte en cualquiera de las albercas ... ... tienes que pasar a bañarte ... ... en las regaderas de los vestidores. Ay, al principio está muy fría ... ... pero ya, ya es sensible. ¡Ah, qué rico! Ahora sí, es momento de sumergirse dentro de las albercas techadas ... ... y de disfrutar cómo nos recibe la calidez ... ... de los 30 grados centígrados del agua ... ... que en minutos terminó relajándonos por completo. Esa deliciosa sensación de meterte sin miedo al agua ... ... por temor a que esté fría ... ... es lo que más anima a visitar el balneario ... ... porque a pesar de nadar en las albercas al aire libre ... ... el agua caliente te rodea ... ... como queriéndote abrazar y consentir. Te prometemos que una vez que entres al agua ... ... no te vas a querer salir. Música Las albercas del balneario no son profundas ... ... aquí no corres peligro si no sabes nadar ... ... y si traes a tus pequeños ... ... también hay un chapoteadero con resbaladillas ... ... y toboganes apropiados para su tamaño. Música Todo lo que hemos visto hasta el momento ... ... es lo que incluye el acceso general ... ... ahora vamos a pasar a conocer ... ... la sección exclusiva para visitantes VIP. Se trata de tres albercas techadas ... ... donde el ambiente es más tranquilo y hay menos gente. Aquí los lockers ya están incluidos en el acceso, ... hay vestidores privados, sauna, cuartos de masaje y un snack bar. Lo que de verdad hace diferente a esta sección de las demás ... ... es que estas piscinas cuentan con un sistema de hidromasaje ... ... que seguramente te van a terminar de relajar. Si tú también adquieres el acceso VIP ... ... te recomendamos dejar esta parte para el final ... ... ya que una vez que salgas no podrás regresar. Música El balneario cuenta con un restaurante muy grande ... ... donde los fines de semana se sirve un buffet ... ... completo con barra de ensaladas ... ... y variedad de guisados para escoger. Además para tomar tienen aguas frescas ... ... y también cuentan con una selección amplia de postres. Música Nosotros decidimos probar la sopa de lentejas ... ... y se nos antojó también la pechuga empanizada ... ... con papas a la francesa. El sazón del restaurante está rico, no te vas a arrepentir si comes aquí. Mientras avanza el día, los camiones con visitantes siguen llegando ... ... hasta abarrotar las instalaciones del balneario, por lo que te recomendamos llegar temprano ... ... o intentar visitarlo entre semana. Chicos pues no nos gustó el balneario, nos encantó ... ... entonces vamos a ir a recepción para quedarnos ... ... aunque sea una noche, ... y así vamos a poder comparar cómo es el balneario ... ... en los fines de semana y entre semana ... ... cuando seguramente hay menos gente. Música 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 Hace frío. Hoy amaneció nubladísimo aquí en Chignahuapan. Hoy vamos a cambiar de hotel, vamos a quedarnos aquí en las aguas termales de Chignahuapan. Está lloviendo bastante, pero en este destino no importa ... ... porque hay muchísimas albercas techadas ... ... y además el agua está calientita ... ... entonces qué mejor que pasar un día frío ... ... adentro de un hotel de aguas termales. ¡Ay sí! Como sólo vamos a pasar una noche aquí ... ... nos quedamos en una habitación Junior Suite. El check-in es a las 3 de la tarde ... ... y se puede hacer reservación por internet. Te dejamos en la descripción del video los datos ... ... por si también te quieres quedar aquí. alleb viendo. ¡Sí! ¡Dky! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 esta es la habitación está muy bonita está súper amplia pero hay una parte en especial que a mí me encantó que ahorita se las voy a mostrar esta se encuentra en el baño y mire tenemos nuestra propia tina de agua termal que vamos a usar hoy en la noche en lugar de llenar la tina mejor lleve a rociar el spa del hotel aquí ofrecen todo tipo de masajes y tratamientos faciales en lo que consentían a roci yo me senté a esperarla asombrado del paisaje del cañón al que lo invadió una nube de lluvia así que bajamos al segundo piso a conocer la alberca de huéspedes tenemos el hotel prácticamente para nosotros solos ahorita estamos en la alberca para huéspedes que nos encantó porque está completamente techada yo estaba un poquito triste porque el día está nublado pensé que no lo íbamos a disfrutar tanto pero no contaba con que tenían este lugar y además nos van a encender esto que es un jacuzzi en esta piscina la temperatura estaba por encima de todas las demás así que decidimos esperar un poco a que se entibiara te recomendamos que siempre toques el agua antes de meterte y que permanezcas sólo el tiempo que tu cuerpo considere y que te des un descanso antes de volver a meterte al agua estamos súper relajados ahorita vamos a cambiarnos y a cenar porque en este hotel te ofrecen comida desayuno cena bueno viene todo incluido a mí se me hizo un poco cara la entrada al hotel pero vamos a ver si en la cena de la comida y en el desayuno nos desquitamos ya llegó nuestra hora favorita que es la hora de cenar yo para cenar ordené unas enchiladas verdes rellenas de queso y tú yo pedí el lomo xochitl envinado viene acompañado por unas verduras hervidas ahorita vamos a decirle si valió la pena lo que esperamos para recibir nuestros alimentos si sabe algo que prepararía mi mamá está rico sabe a tamalito ¿quieres probar? está muy bueno Así que ya sabes si necesitas pasar un día completamente relajado con tu familia pasar una noche en las aguas termales si vale la pena Viajefest te lo recomienda Por entrar un día en fin de semana al balneario nos gastamos 280 pesos por persona En realidad depende de las zonas del balneario que quieras visitar lo que al final vas a tener que pagar por eso hicimos una lista con todos los paquetes que puedes consultar en nuestro blog Viajefest.com diagonal aguas termales de chignahuapans donde desglosamos lo que te incluye cada paquete así no te confundes y llegas a la segura Ahora por la noche que pasamos entre semana en el hotel pagamos 2 mil 899 pesos entre los dos este precio ya incluye la habitación tres comidas completas y el acceso al balneario Si te quieres consentir y tener el balneario prácticamente para ti solito te lo recomendamos pero si tu idea es gastar menos y divertirte mejor visita únicamente el balneario un fin de semana Recuerden que el Selfie Stick con el que grabamos muchas de las escenas de nuestros videos ya está disponible en nuestra tienda en línea Los invitamos a pasar a ver los productos que ofrecemos Con su compra nos apoyan para continuar produciendo este tipo de videos Suscríbete si no lo has hecho, dale like al video si te gustó muchísimo y si ya conoces las aguas termales de chignahuapan te invitamos a pasar a nuestro blog a calificarlas así entre todos valoramos los destinos y ayudamos a otros a tomar mejores decisiones Te dejamos el enlace en la descripción del video Eso es todo chicos, gracias por seguir con nosotros Ya saben, nos vemos en el camino Aquí están estas regaderas que sacan de su estilo ¡Ah! para pelar pollo ¡Suscríbete al canal!